Mira, este freestyle va para ti con mucho amor de parte de Tony Villa Y espero que les guste y especialmente va para ti, nena Ajá, mira Ajá, y quiero decirte que tú eres el amor de este corazón Mira, yo me enamoré de ti poquito a poco Y poco a poco te cogí cariño Quisiera gritarle al mundo entero y a la muchidumbre Que eres la mujer que amo y amarte en mi costumbre Bebé, dile a tu vez, por favor, que acabuche Que aquí te traje chocolates y peluches Te pones nerviosa en tu barriga, sientes mariposa Y sé que en un futuro tú vas a ser mi esposa Estaré contigo en las buenas y en las malas Compraré en plan más pa' cada cuarto y uno pa' la sala Contigo me vengo el punto, no quiero saber de bala Te llevarás a la luna en un viaje sin escala Seré el mejor esposo del siglo XXI Te llamaré todas las mañanas a la cama, el desayuno Te digo que eres hermosa y tú me dices que estoy bello Cuando te agarro y te casino el cabello Beba, yo soy tu loquillo y tú eres mi loquilla Te encanta cuando te agarro de mano y te hago coquilla De camino a tu casa arrancaré una flor Y te diré otra mami amor, aquí una vlog para tu aflores Y que me encanta esa desliza que tu belleza define Nunca olvidaré los bellos momentos en el cine Nunca permitiré que tu corazón asesine Pa' eso vine, pa' que tu alma y la mía combine Mami, quisiera estar pegado a ti como laza Sé que esta relación la llevará en las nueve etapas Pero es que no es lo que hace un cura Que es lo que hace el mismo papa en la iglesia Y que todo frital manía sea testigo Que yo quiero compartir tu Navidad contigo Beba, yo soy tu loquillo y tú eres mi loquilla Te encanta cuando te muerdo y la mano y te hago coquilla Te amo a tu Pacino